Sí, sí, ha cambiado, pero hoy estoy bien, estoy mejor de que he estado durante estos dos años, ya pensando de que mañana tengo que arrancar a trabajar, y bueno, por ahora feliz, ¿no? ¿Era un fallo que esperaba o lo sorprendió? No, yo siempre, o sea, esperaba nervioso, pero positivo a la vez, ¿no? Sé que tenía un abogado bueno y siempre, como siempre lo digo, ¿no? Siempre creyendo en la justicia, siempre creía en la justicia, de que se iba a hacer justicia, y bueno, creo que hoy me llevo la justicia que yo esperaba, ¿no? ¿Cómo fueron estos dos años y 15 días desde que ocurrió el hecho, Daniel, para usted y para su familia? ¿Dos justos? Dos años justitos, clavados. Hoy empezó un 13 de septiembre, un martes 13 de septiembre, termina un jueves 13 de septiembre. ¿Cómo fueron estos dos años? Imposible. Bueno, durísimo, para mí fueron dos años muy duros, donde tuve pérdidas familiares, personas enfermas, mal económicamente por el tema de mi carnicería, pero nada que no se pueda volver a repetir, ¿no? Con trabajo vuelvo ya mañana a empezar a trabajar para regresar mi vida de vuelta. Seguramente lo que pasó ese día debe estar en su mente repitiéndose, si no a cada minuto, a cada día, ¿no? ¿Volvería a hacer lo mismo? No, no se volvería a hacer lo mismo ni nada por el estilo, ¿no? Uno no busca esto, uno trata de siempre trabajar, pero son cosas que se aparecen en la vida cotidiana de cada uno, ¿no? ¿Cómo fue su relación con la gente en este tiempo? Porque obviamente su caso impactó mucho, impactó a todo el país, hoy usted está siendo el protagonista y el centro de la atención de toda la discusión, inclusive, que hay sobre estos temas técnicos que usted habrá aprendido, que nunca debe haber soñado, defensa, legítima defensa y demás, y después está lo que le pasa a la gente. Cuéntenos cómo lo ha recibido usted. Yo, el apoyo de la gente siempre fue incondicional, donde íbamos. Sí, claro que hay gente que no puede estar de acuerdo, o gente que está de acuerdo, pero yo siempre sentí ese apoyo, ese apoyo, porque sabían que sería injusto que yo sea condenado, ¿no? Ricardo Canaletti. Sí, Gerson, volviendo a ese día, luego del robo, a usted le dispara en la propia carnicería, hay dos disparos en la propia carnicería, usted me corrige si hay alguna equivocación en lo que yo le digo, pero luego de esos disparos, estos ladrones intentan huir. ¿Por qué salió usted detrás de ellos? En ese momento uno no sabe lo que se le puede pasar por la cabeza, son raciones que le pasan a cada uno de cada persona común, ¿no? Está claro que algo pasó, una ración que yo he tenido, y fue así. Pero usted iba a buscar el dinero que le habían robado. Yo siempre fui con la intención de seguirnos para buscar ayuda, ¿no? Y recuperar mi dinero. Y recuperar su dinero. Mientras usted nos persiguió, ¿le dispararon? Sí. ¿Qué momento, no? Sí, cuando salía de mi carnicería y a la vuelta, así que, pero creo que no son lindos momentos para volver hacia atrás, ¿no? Yo creo que hoy tengo que enfocarme para pensar de acá en adelante, renacer mi vida, y creo que eso es lo que estoy tratando de que puedan entenderme, ¿no? No, por supuesto. Hay vivencias que son, y esto no es justificar la defensa o la justicia por mano propia, que como usted habrá visto y habrá conversado con su abogado, estaba en el centro de la discusión. Por eso decía al principio, más allá de este fallo, su vida ha cambiado. Claro que esto te da un cambio de vida, un antes y un después. Hay una imagen, por supuesto, y nuestro trabajo es el de preguntar, hay una imagen donde se ve el cuerpo del delincuente caído y usted casi agrediéndolo. Es decir, ¿qué le produjo y qué le produce hoy, en cierta distancia, ver eso, verse usted allí en el medio de lo que estaba sucediendo, que para usted representa casi ahora una película, ¿no? O sea, para mí volver hacia atrás es volverme a sentir mal. Yo creo que hoy, si me preguntan de cómo me puedo yo sentir hoy y no recordar hacia atrás, creo que es volver, volver ya hace cuatro días que vengo escuchando y escuchando y escuchando, yo creo que no me hace bien, así que creo que cuanto muchas esas preguntas se las puede contestar mi abogado, ¿no? Daniel, obviamente vamos a seguir hablando con su abogado. Nos interesa conocer cómo está viviendo usted este día y ojalá sea una buena vida la que venga para usted, porque quiero marcar esto, ¿no? Decía, seguramente, lo que usted vivió no lo compensa ningún fallo, ¿no? La última, ¿qué le hago? ¿Vivió con miedo? ¿Vive con miedo? ¿Tuvo amenazas? El miedo existe todo el día y todo el año, siempre. Yo tengo miedo todos los días que mis hijas van al kiosco, antes de este hecho y posterior a este hecho.